¡Hola a todos! Soy Johnny y bienvenido a este video más de 8 bits R y a un episodio más de Pokémon Duel. ¡Hoy! La cantidad de personas que insistieron, ¡Johnny ponga Cacne! A ver, la realidad es que está bastante bien. La cosa que tiene Cacne, de hecho vamos a poder verlo aquí en los datos, como pueden ver tiene Pink Missile que tiene un área muy grande y si uno lo mejora a nivel 5 no tiene Miss del todo, así que no viene tan mal, además que en la copa va a tener más 20, o sea tendrá 30x, así que es un 30x del tamaño de Cristo, básicamente. Entonces metí un Cacne, tengo dos de hecho, y tengo uno en 4 y otro en 5, pero decidí meter solo al de 5 y dejar a Shiftry, principalmente porque el efecto de Shiftry también es bastante útil, porque Shiftry es bastante fuerte también, así que sí, esas son básicamente las cosas por las que lo quise hacer, si vamos a cargarnos energía, porque estuve probando el deck y tuve un fail increíble, que me alegro que no vieron. Un fail muy fuerte, no se los voy a negar, pero nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Y quité, pues obviamente, a Binazor, además que eso le da un poco de velocidad al deck, oh, ahí está la señal del fail que acabo de tener, ok, este duelo no cuenta. Esa es la señal fuerte del fail que hice hace un ratito, pero da igual, da igual el juego, déjenme en paz. Este, a ver, ok, vamos contra Chun-Li. ¿A alguien le ha ganado una vez un bot de estos? Esa es mi pregunta. Sería muy fuerte que un bot de estos le gane a uno, voy a bajarme aquí mi volumen, que me estoy haciendo muy fuerte, pero me parecería increíblemente genial que alguien le haya ganado un bot de estos. A ver, ganado me refiero a que llegue, a que lleguen a la, a la... Este, un, dos, tres, pues no, termino el turno. Eh, que lleguen a la meta del otro lado, eso, 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 a ver, no me extraña que haya hecho algo tan inteligente, ¿verdad? Que quede claro. X-Defend con Heracloss, ah, con Pinsir, claro, Pinsir es el clásico del X-Defend, Dios mío, bueno, en fin, ya, ahí está. Ok. Sería cool intentar hacer una batalla en la que el bot le tenga que ganar a uno, así que uno no tiene, uno no tiene que hacer, este, nada por ganar. Sería interesante una batalla así, la verdad, no se lo voy a negar. Es un reto que podría, podría ser curioso de ver si el bot termina poniendo el Pokémon en la, en la bandera. O si está configurado para del todo nunca hacerlo, gastar todas las cartas y moverse un espacio, o gastar turnos a lo que van, en fin. Este, vamos a la siguiente, ah, conectando, perdón, perdón. Ahora, vamos a la siguiente, este sí no va a ser un bot. Este, hay que ver, hay que ver. Ok, estos son, no, 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 no estoy seguro de esto. Es que un Pikachu, dos Pikachu, un Pachirisu y un Mankey. Ok. Ok, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Si es un bot, ok, pues bueno, hoy es el día de los bots, si es que fuera el caso. Y si no eres bot, igual pareces, amigo, solo voy a decir eso. A ver, puede ser alguien que viene empezando. Ok, Poliwhirl, tienes, no tiene Hordle Jump, ok. Poliwhirl, por cierto, tiene 40, 50, 30, 30, 30, no. Voy a poner a Kabuto. Más que nada por su cosa de que lo hace girar de nuevo, en caso de que vea algún problemilla. Todavía tiene a Mankey que se puede mover, este, tres, y podría defender ahí. Así queda un poco lo mismo. Ah, no, un momento, si hago ahí. Sí, Mankey podría defender justo enfrente mío, o Poliwhirl podría irse a la meta. Voy a irme a la esquina, de todos modos. Vamos a ver qué hace. A ver, si salga, o sea, si saca a alguien por la derecha. Lo único que podría hacer aquí es defender con Poliwhirl, uno, dos, tres. Podría venir a atacarme, de hecho, con Poliwhirl. Pero lo hará, lo hará. Ok. Oh, mierda, ponen espera. Ok, este, subamos con mío a la derecha. Ese, ese pachirizo es un problema fuerte. Luego se tenga mío. Oh, qué lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo, porque yo no me hago caso a mí mismo. A ver, cincuentas y veintes. Pues, double chance con mío. Esto es lo más triste de la vida. Eh, double chance con mío. Y, pues, que sea lo que pachirizo quiera. Pues, esto fue. A ver si no, definitivamente tuve que haber. Oh, what? Ah, lo puedo mover a la banca. Si lo quiere hacer, adelante. Mejor para mí. Adelante, adelante, hágalo. A ver, ahí va. 50-30. Pues... Esto es GG, muy triste. Esto es GG. Wow. Es el GG más asqueroso que he tenido, yo creo que en la vida. Puede ser. Un triste pachirizo. De alguien que parece un bot. Es el GG más fuerte que he tenido. Wow, ok. A ver, es culpa mía totalmente. Él atacó con este. Yo me dieron espera. Yo saqué a mí. Yo había sacado al lado izquierdo. Definitivamente, sí. Ok. No voy a decir nada. Espero. Sé que van a decir todas las cosas del mundo. Las conozco. Ok, vamos. Otra más. You haven't accepted your... Ah, claro, claro, claro. Que perdí eso. Perdón, perdón. Ya, carajo. Juego. No voy a ver. No voy a ver. Me niego a ver. Es el premio perfecto para perder de la manera en la que perdí. Es el premio perfecto. Oh, wow. A ver, yo no me enojaría si me saliera un Kyogre. Ok. Yo no me voy a enojar para nada si me salen dos. Pero... ¿Bidoff? Ok. Ok, vamos con la siguiente. Tuve que detenerme un segundo porque estaba... Estaba... Tuve que hacer una cosita. Así que no pasa nada. Otro mundo. Así que vamos a hacer la última batalla de hoy. A ver. Han sido un par de batallas súper épicas. Una contra un bot que mandaba si no ganábamos. Y otra con alguien que parecía un bot. Y nos ganó con un Pachirisu. No es de lo que estuvimos orgullosos en la vida. No lo voy a negar. Ok. Empiezo yo. Es... No, ¿qué? No, le vamos a dejarla ahí. Deja volver al pasado. Ya pasó. Ya pasó, Johnny. Ya pasó. Tranquilo, Johnny. Ok. Ya les he contado lo del Empolion. Así que vamos a hacer eso ahorita. Ehm... Ok. Dos estrellas. Este chico quiere hacer Hordle Jump. No tiene Hordle Jump. Ok. Bueno. También no voy a decir nada. No me quejo. A ver. Yo en la persona no me quejo. Si quieres no tener Hordle Jump, yo feliz. Tiene como que mucho morado este hombre, ¿verdad? Menos con él. Pero con los demás sí todos tienen morada. Así que sí. Vamos a sacar a Mew. Porque Mew va a ser bueno defendiendo contra cualquier... Sí. Todos tienen bastante morada. Solo Palkia no. Pero Palkia no puede salir ahorita. Así que... Ja, ja, ja. Ja, ja. Palkia. Va a defenderme con alguien. No me va a atacar. ¿Cierto? No tienes pinta de que me vas a atacar con él. Aunque luego me ataque y ya. Pero bueno. Tiene 80. Uh. 80 es un número feo. Contra Mew. Ok. Ok. Pues vamos a hacer la cosa regular aquí. Soltamos a la derecha. No puede hacer más que defender con Tentacurl. Amarillo morado. Amarillo morado. Amarillo Miss. O cualquier cosa mía. Y Miss. O Shuttle Flip. Shuttle Flip. Shuttle Flip. Shuttle Flip. Ok. Amarillo morado. Hermoso. Lindo. Limpio. Y si. Recargué los puntos de. 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 De los. De estos puntos verdes que se gastan. Digo. Porque alguien dirá. Oh. ¿Por qué tienes puntos? Recargué. A ver. Bien. Décima victoria. ¿Cómo ha costado? 10 gemas. Hey. Gracias por cargar de nuevo. Las gemas. Me he estado dedicando a gastarlas en eso. Francamente. Tal vez no debería. Pero bueno. Es lo que he estado haciendo. Debería jugar otra más. Jugamos otra más. Porque siempre hay gente que dice. Oh. Querría ver otra más. Ok. Llevamos dos ganas. Una pérdida. Contra Pachirizo. Eso va a quedar así para siempre en mi currículum. Va a ser. Entrenador Pokémon fue derrotado por Pachirizo. Triste. 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 Ok. Hay mucho de planta aquí. Hay un Lifion. Que eso es un problema. Porque Lifion puede saltar a través de los de planta. O moverse a través de los de planta. Así que Cagnea puede ser mejor no sacarlo aquí. Creo que igualmente. Al tener tanta gente de planta. Misma historia que tiene mucho morado. Empiezo yo. Empiezo yo. Empiezo yo. En Polion. Polion es como mi jugada clave. Morado. Que ya había Wimsicott como 30 veces. Es que ellos dos son igualitos. Todos son 63. 60 y morado. 60 y morado. 60 y morado. Binazo ya lo conocemos. Y Caguto ya lo conocemos. Ok. Caguto es el problema con él. A ver. Todos los demás tienen el potencial de cosas. Claro están. No estoy diciendo que es el único que vale. Ok. Hardle Jump. Ya. Ya vienen. Ya vienen. Es que. Como si no lo viera. Tiene. Ok. Perfecto. Blastoise no está mal para defender. Venga. Baje. Baje. Maldito Wimsicott. Baje. Que yo sí que quiero bajar. Ah. Qué curioso. Che Wimsicott. Che Wimsicott. Ok. Ahora avanzo con Mew. Que él va a tener que bloquear. Porque si no. A ver. Puedes saltarte con Wimsicott. Voy a irte a la esquina con el otro. Pero. No vas a atacar. Ok. Bueno. Lo voy a hacer lo mismo que el otro. Si vas a estar de pacífico. Me voy para el otro lado. Más porque el Lithium. Tiene un área morada muy grandota. Así que es un peligro para él. Aunque el 60 es un peligro para mí. Porque le gana ambos ataques. Y me mataría con o sin efecto. Está bien. No importa. No pasa nada. Yo no me enojo. ¿Por qué hayas hecho eso? Yo no me enojo. ¿Yo? No me enojo. Ok. Ya. Suficiente. Cauto para arriba. Ahora no tiene que defender necesariamente. Así que sí que puede bajar a agarrar una de mis banderas. La de Wimsicott sería la más peligrosa para mí. Bueno. La más jodida para mí. Porque tendría que. Este. Defender con Blastoise. 60 y 3. Y yo tengo 40 y 30. Of. Amarillo morado. Lo único bueno. O protect. No. Cauto está ahí. En medio de un charco de popó. No es la mejor imagen que ustedes querrán ver. Lo sé. Vamos a cambiar a Cauto por Shiftry. Él me va a atravesar. Bla, 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 bla. Ahora. Es una cosa rara con Wimsicott. Porque van a dejar a Wimsicott ahí un poco a la. Bueno. Ya subió. Chao. A ver si es que hace eso con Phantom. Si no. Es que saca a Binazor. O algo así. Sí. Él está buscando sacar a Palkia. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Pues amiguin. No vas a poder sacar a Palkia en este turno. Y yo voy a empezar a avanzar. Así a matar a Celifion. Vamos a ver al Binazor. Puede ser. Si está tan enfocado. Wow. Está enfocadísimo en sacar a Palkia. El problema es que ahora me rodearía a Kabuto con Palkia. Pero puedo hacer esto. Tun, tun, tun. Hasta luego Wimsicott. Palkia va a salir porque es un necio. Palkia necio. Ok. Palkia va a atacar probablemente. No va a atacar. Mew se queda ahí. ¿Qué te sinto? Sin hacer nada. Binazor probablemente es que lo mueva a la derecha. Sí. Ok. Va bien, va bien. No pasa nada. Movemos a Empolion a este lado. Ya que nos deshicimos de Wimsicott. Vamos a empezar a reforzar un poco esta área. Porque ese Kabuto está muy solito de ese lado. Y eso no me gusta. Hola. ¿Cómo estás tú? Maldito Kabuto. Ok. Encerrámoslo ahí. Ni lo voy a atacar. Nada más que no pueda salir de ahí Kabuto. Ni Lifion. A ver. Que vi lo de Mew. Pero es que también tenía que hacer algo del otro lado. No puede simplemente. Ok. Subimos a Cagney por la derecha. Cagney por la derecha. Tiene la pelota. La pincha. No. Cagney. Ok. Suficiente. Muévete. Inteligente. 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 Tengo ganas de atacarte. No te lo voy a negar. Pero podría ser esto también. Chao. Chao. Y no puede sacar. Bueno. Igual no tiene nadie en banca en todo caso. Ahora vamos a mover a Palkia. Inevitablemente lo voy a traer aquí abajo. Es un problema. Claro está. Oh. 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 What. Eso no lo vi venir honestamente. ¿Quieres sacar a Palkia aquí al centro tal vez? Vamos a ver a Binacer de uno en uno. Hasta que llegue aquí abajo. Eso es lo que intento hacer. Eso sería muy. Ok. No voy a decir nada. A ver. Es una estrategia. Ahora que funcione es otra historia. Pero. Vamos a ver a Palkia por ese lugar. Ok. Ok. Le ganamos. Poison Sting. Envenenado. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Le damos a Shiftry. Que bloquee esa entrada. No hagas nada Shiftry. Va a atacar otra vez con Palkia probablemente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque Binacer también podría empezar a bajar. Pero. Siento que Palkia. Sí, sí, sí. Vamos. Cagnea. Ok. Venen otra vez. No le hace más efecto. Claro está. Pero bueno. ¿Tienes Hordle Jump todavía? Sí. Tienes Hordle Jump. Así que vamos a poner aquí esto. No quiero que vienes sobre avance más de lo que debería. ¿Qué pasa? Ese Palkia va a seguir atacando a Cagnea. ¡Ay! Necesitaba dos más. Le hiciste bien. Le hiciste bien. Lo bueno es que lo dejamos envenenado. Eso es bueno. Eso es muy bueno, de hecho. A ver. Podría. Eso podría ser bueno. A ver. Eso es difícil. Esto puede que no funcione. Pero puedo intentar hacer Fanaway y que tenga espera. Rast Weasel. Fanaway solo tiene una estrella. Bueno, lo haré otra vez solo por intentar no quedar con lo dormido. ¡Ah, no! ¡Tiene dos estrellas! ¡Tiene dos estrellas! ¡Bien! Crick. Nada. Él para atrás. Tiene espera. No lo podemos mover ahorita. Va a ser Hordle Jump probablemente. O tiene Gold Block o así. A ver a quién manda para atrás. Es la pregunta. Uh, también se le quitó un movimiento. Un costo de movimiento. Menos un MP. Eso lo puso Cagnea. Sí, sí, que se debe venir. Combina a ser probablemente, sí. Ok. Uh, 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 uh. Eh, Cagnea. Eso me intrigó muchísimo. Fin Missile. No sé quién puso eso. ¿Será un efecto de Palkia? No tengo idea. Ni tengo idea. No importa. Lo vamos después. Discutimos por qué las cosas funcionan como funcionan después. Eh... Buah, es que Kabuto no tiene mayor chance contra Palkia. Ya que es todo blanco. Y Kabuto no tiene nada morado. Y lo que tiene no es muy fuerte. Y no tiene nada más fuerte que él. A menos que les haya un Miss. Pero bueno. Voy a aclarar algún Miss. Ok, bloqueamos entrada. Esto no me convence tanto. Este movimiento que acabo de hacer no me convence tanto. Lo voy a hacer súper honesto. Palkia me atacará. O Binazor. Binazor yo creo que es mejor idea. Tal vez por fuera... No, no, no. Palkia no es mala idea para nada. Eso acaba de pasar. Eso acaba de pasar. Y Blastoise va a toda velocidad. Corre Tortugas, corre. Vamos. Qué jodida suerte. Qué jodida suerte. Ahora le tocó empezar a atacar a lo loco. ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¡Fuck you! ¡Bitches! Ahí está. ¡Lol! 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 ¿Cómo se le derrumbó el mundo en dos turnos? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Wow! Que me gustó jugar esto. Me gustó jugar esto. Porque las anteriores estaban un poco como... Pero sí, sí. ¡Lol! ¿Qué fue lo que me dieron de premio? No me di cuenta. Ah, creo que ya en el 11 no dan premios. Sí, ya, ya. Hasta el 12 me dan premios otra vez. El camino es largo, quiero ver. El camino es largo, pero lo voy a intentar. Así que bueno, es todo por ahora. Si te gustó el video, recuerden darle like, comentar, suscribirse. Este... Nada. Estén pendientes a más Pokémon Duel todos los días. Tanto así que tal vez el día domingo puede ser... Es más, vamos a dejarlo... ¿Qué día puede ser? Es que tengo que elegir un día. No les voy a contar todavía. Vamos a hacer otro reto de ruleta. Ya les conté mierda. Pero no les quiero anunciar todavía. Estén preparados nada más. Consigan figuritas. No voten a todo el mundo porque les pueden ser útiles. Pero quiero hacer un video separado para anunciar eso. Porque quiero estar seguro de la fecha en la que lo puedo hacer. Así que nada. Estén pendientes. Literalmente estén pendientes. Y nos vemos muy pronto con más en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.